Me causa gran sentimiento Pasar por el caserío Por donde siempre pasaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordarla Cuando el rato ya morío Me dio caricia y beso Por los caminos sombríos Me causa gran sentimiento Pasar por el caserío Por donde siempre pasaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordarla Cuando el rato ya morío Me dio caricia y beso Por los caminos sombríos Con recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Ni el tiempo los borraría En vez de echarla en olvido La quiero más todavía Con recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Ni el tiempo los borraría En vez de echarla en olvido La quiero más todavía No te voy más todavía No te voy más allá No te voy más allá Así se oye mi lamento por el tendero bravío Cayendo sobre la paz como de noche el rocío Y la casita de palma que le pare frente al río Desde la linda barranca se ve su techo tendío Así se oye mi lamento por el tendero bravío Cayendo sobre la paz como de noche el rocío Y la casita de palma que le pare frente al río Desde la linda barranca se ve su techo tendío Desde que ya se marchó quedó mi pecho vacío La que sí me traicionó y en otra yo no confío Porque recuerdo las penas que pasan en el caserío Desde que ya se marchó quedó mi pecho vacío La que sí me traicionó y en otra yo no confío Porque recuerdo las penas que pasan en el caserío La que sí me traicionó y en otra yo no confío